Con una inversión de alrededor de 55 millones de colones, la Municipalidad de Pérez Celedón pretende mejorar la acera entre el Hospital Escalante Pradilla y el Ayuntamiento. La empresa contratada inició con los trabajos en la zona, por lo que el paso por el sector será regulado. La idea es ver cómo los acomodamos aquí, porque ya la gente de las tiendas ya empezaron a pegar el grito al cielo, como dicen. No sé, vamos a tratar ahí de hacer lo posible, ver cómo hacemos un buen trabajo y acomodarlos ahí con la gente. Bueno, que la población tenga un poquito de paciencia, tanto los empresarios como también los transeúntes. Sobre todo los empresarios, yo los veo muy estresados, ya desde hoy, primer día ya empiezan ahí a que es que no sé qué, y que allá y aquí ya empiezan a hacer caritas, como dicen, pero ahí esperemos que todo salga bien. Un poquito de paciencia. Este proyecto lo que pretende es convertir a San Isidro del General en una ciudad accesible y que las aceras se adapten a la Ley 7600, Ley de Personas con Discapacidad. Esta primera etapa se llevará a cabo sobre aproximadamente 655 metros de longitud. Ah, muy bueno. Buenísimo. Sí. ¿Y ahora ahora? Bastante. Sí, es bueno. No, es muy bonito. Ojalá lo hicieran todo así. ¿Toda la ciudad? Toda la ciudad, sí. ¿Y como adulto mayor, cómo ven las aceras? No, ahora están bien estas. Yo las veo bien. ¿Pero las están haciendo nuevas? Sí. No, ojalá, ojalá lo hicieran más. Me parece bueno, pero en realidad que deberían de atacar a las partes más necesarias. Nosotros tenemos aquí aceras que son tan difíciles de pasar para nosotros los adultos mayores, ¿verdad? Y por ejemplo, el montón de gradas y huecos que existen en las aceras, yo creo que ya es bueno que lo hicieran, ¿verdad? En este proyecto se tardará un mes y medio aproximadamente. Amén. Amén.